Amigos y paisanos, hoy vamos a preparar smith hummus. Smith quiere decir trigo. Este es el trigo del kibbe y el tapule y este es el crí, el trigo con que se hace el yátara y la comida que vamos a preparar. Nótese la diferencia. Estas son las de las ensaladas y estas son las de las comidas que son cocidas, como el yátara, como los garbanzos, como todas las comidas que se hacen con trigo. Bueno, entonces hoy vamos a cocinar smith hummus. ¿Qué es garbanzo? Este es el garbanzo entero. Smith hummus significa garbanzos. Hummus es garbanzos. Smith es trigo. Smith hummus es garbanzos con trigo. Este es el garbanzo. Es un proceso. Se remoja. Esto lo hacemos para tener para el invierno. Se remoja este garbanzo. Luego se pone al sol con bastante sal por un par de días hasta que seque bien. Y se lleva al molino. La verdad es que yo aquí en casa no lo he molido. Esto lo llevo aquí al molino. Y me lo procesan así. Partido por la mitad. Y este es el que se usa para las ensaladas que son con trigo, con garbanzos, con aguarma, el zafi que le dicen. Un día de esto lo hacemos. No lo hemos hecho todavía. Es como el tapuli, pero lleva este garbanzo. Y va con aguarma. Se come caliente. Y el que va sin aguarma se come frío. Esas son las clases de ensalada que se usan mucho aquí. Uno para el frío y uno para el verano. Bueno, entonces nuestra receta de hoy es este garbanzo que ya es procesado. Mucho trabajo. Dios mío, aquí en el Líbano se inventan cosas deliciosas. Y que procesar el garbanzo de esta manera para colocarlo así. Este ya lo tengo previamente remojado. Lo remojé anoche. Que es este mismo. Lo remojé anoche para hacer mi smith and hummus. Que se hace con este trigo, cebolla y con aguarma. ¿Se acuerdan de la aguarma que hicimos? Que es esa carne que se hace por cantidad y se mantiene para todas las comidas. Para el invierno, para el verano. La mía no tiene tanta grasa. Yo trato siempre de que no tenga tanta grasa. Entonces para esta comida no necesitamos aceite porque la cebolla la sofrito en esta grasa. Entonces estos son nuestros ingredientes del smith and hummus. Una cucharada de esto. Mi suegra le echaría por ahí. Cuatro cucharadas. Una cucharada. El garbanzo. Que ya lo vamos a poner a cocinar en la olla press. El trigo número dos. No el número uno. Sino que se los coloque para que miren la diferencia. Sal. Teniendo en cuenta que la carne está conservada con mucha sal. Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, entonces ponemos a cocinar nuestro garbanzo en la olla press. Porque siempre es muy duro. Ponemos a cocinar nuestro hummus. Hummus mafoush. Hummus mafoush. Garbanzo partido. Ponemos a cocinar sin sal. Por unos diez minutos. Bueno, aquí estoy sofritando la cebolla con la guarma. Con la grasa de la guarma. No le echo aceite. Porque tiene muchísima grasa. Se carameliza la cebolla. Echamos el trigo. Ya previamente lavado. Y el garbanzo. Se le prueba la sal. Y se deja hervir hasta que el trigo ya esté o el seque. No hay que dejarlo que se seque completamente. Él es como el yátara. El trigo. Le probamos la sal. Bueno, ya listo nuestro smiddle hummus. Nuestro garbanzo con trigo ya está listo. No hay que dejarlo que se seque mucho. Lo pasamos a la mesa en esta presentación. Y con ensalada de lavin y pepino. Yogurt con lavin. Rábanos. Pega muy bien esta comida con los rábanos. Rábanos. Pega. 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 Gracias por ver el video.